Un hombre fue asesinado anoche y otro más resultó herido en las piernas luego de ser agredidos con armas de fuego al encontrarse en el exterior de un domicilio ubicado en Rancho Viejo, entre Margarita Maza de Juárez y Eligio Ancona, en la colonia Miguel Hidalgo. Las víctimas fueron identificadas como Aldo Sevilla Cuevas, de 27 años de edad, quien falleció en el lugar de los hechos, y Rafael Ruiz Coronado, de 56 años, su padrastro, y quien resultó con heridas en ambas piernas, informó el vocero de la Procuraduría, José Larinaga Talamantes. De acuerdo a las primeras investigaciones en el ataque ocurrido alrededor de las 20 horas, se utilizaron dos armas, precisó, y se encontraron seis casquillos de 38 Super y tres de AK-47, también conocida como Cuerno de Chivo. Información proporcionada por testigos y revelada por el vocero de la Procuraduría, los dos hombres que fueron agredidos se encontraban en las afueras del domicilio cuando llegaron cuatro personas a bordo de un vehículo tipo Muran. Presuntamente dos de ellos descendieron de la unidad y accionaron las armas de fuego en contra de Sevilla Cuevas y Ruiz Coronado. ¿Y quién lo disparó? Pues lo que están diciendo los testigos ahí es que llegaron cuatro hombres a bordo de un vehículo Murano, de color blanco, es todas las características generales. Y este, se bajaron, dispararon dos, dos dispararon. ¿Se decía que habían capturado a los de la Murano, no la han encontrado? No, no, ahorita no tenemos reporte de que hayan ubicado. Una intensa movilización policiaca se generó en la zona tras el ataque, ya que elementos de diversas corporaciones implementaron un operativo para tratar de ubicar al o los responsables de la agresión.